Yo, la vieja vez, sueña que aparte es pena y a tu planeta la ronda de la piel Oye que con esa gloria que va rodando y pego rando lo que quiere ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios ¡Supremo vera!